Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablar del amor propio y la salud mental. No prestar atención al estado de nuestro amor propio puede ser un grave error. El amor propio es un ingrediente muy importante para gozar de bienestar psicológico. Sin embargo, el amor propio es algo que normalmente es visto de un modo muy distorsionado, ya que la mayoría de las personas piensan en él como si fuese el resultado de llegar a ciertos objetivos que supuestamente todos compartimos, ser popular, tener un cierto poder adquisitivo, tener capacidad para resultar atractivo, entre otros. Y esto es solo una ilusión. El amor propio está asociado a la autoestima, es algo que lleva toda la carga emocional positiva vinculada a nuestro autoconcepto. Digamos que por un lado tenemos información de quiénes somos y lo que hemos hecho en lo que llevamos de vida. Y por otro lado tenemos las emociones asociadas a esa especie de autobiografía. El amor propio puede ser tan importante que nos llevará a cambiar radicalmente nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, ¿cómo aumentar el amor propio? Valora tu grupo de referencia. El amor propio depende siempre de cuál sea nuestro grupo de referencia. Si damos por sentado que la normalidad es, por ejemplo, encajar en un grupo de estudiantes populares, en caso de no llegar a los objetivos que otros sí alcanzan, esto hará menos en nuestra autoestima. Por lo tanto, antes que nada, valora si tu marco de referencia es adecuado o si crea expectativas que no son realistas. No se trata de subir o bajar el nivel, se trata de parar, zar, si aquellos rasgos personales en lo que las personas de esos entornos sociales se fijan para atribuir valor son algo que realmente tengan un significado para nosotros. Aléjate de las personas que son eternamente negativistas. Hay personas cuya estrategia para socializar consiste en hacer que el resto de personas se sientan mal consigo mismas. Este tipo de vínculos, por supuesto, actúan como una hipoteca para el amor propio, porque se está recibiendo constantemente críticas gratuitas e innecesarias. Por lo tanto, hay que terminar con este tipo de relaciones, ya sea alejando prácticamente de la persona. Es necesario para que el amor propio no siga desgastándose. Valora tus fortalezas y debilidades. Tener apuntadas de manera literal estas características nuestras que interpretamos como imperfecciones y aquellas que creemos que son positivas, nos ayuda a tener una referencia acerca de cuál es nuestro estado inicial. Aprende, el amor propio se cultiva bien haciendo algo que nos muestre que estamos progresando. Si creemos que nuestras astras habilidades sociales son malas y que eso no debería ser así, el simple hecho de trabajar esa faceta de nosotros hará que pensemos mejor a nosotros mismos, ya que pone al alcance de nosotros la posibilidad de comprobar progresos. Conoce gente, cuantas más personas se conozca, más fácil será conocer aquellas con las que se conecta y que ven en nosotros cualidades que otros no veían. Recuerda que no podemos amar de manera saludable o disfrutar del amor que nos den si no tenemos un adecuado amor propio. ¡Gracias!